Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en iPhone 12 Pro Max. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña General. Ahora pulsamos Fecha y hora. Y aquí desactivamos la segunda opción Ajuste automático. Pulsamos aquí. Y así podemos cambiar la fecha y la hora. Establecemos una fecha y cambiamos también la hora. Y como ves, el cambio ya está introducido, la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!